No, pará. Cacá que no viene ganando nada. Y el escorpión que viene ganando. Es verdad. Hace una cosa. El tablero es mío y juego cuando quiero. Ya hay discusiones por todos. Por los tableros, Platón, por... Los puestos. ¿Quién? El escorpión está bravísimo. El escorpión está duro como una piedra. ¿Viste qué es? No, no. Mirá, mirá, mirá. ¿Viste? Tres segundos. No, no. Mirá, mirá. A ver. No sé si notás, Hugo, que... 0,80. Mirá, que no se queda Cacá tampoco. Cacá cotiza muy bien en la bolsa. No hay problema. Es una bolsa de feria también. Bueno. No se metan con Cacá, que tiene casi infinitos seguidores. Casi infinitos. Si por infinito, infinito o menos uno. Hay hasta gente de otros mundos preguntando por Cacá. Sobre todo eso, gente de otros mundos. Sí, han preguntado desde muchos lugares. No, vi uno que dijo que era fanático de La Gordita. Bueno. Que pidió disculpas, pidió. Es que La Gordita tiene infinito fan también, yo. La mejor, la mejor, la mejor. Bueno, Morgan dice la mejor. La mejor. Hay que amenazar a ganar. Bueno. Seguí los consejos de Morgan. Bumba. ¿Qué amenazás? Nada. Cambiale todo, Cacá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y eso? Se dejó los dos peones. Bueno. Se dejó los dos peones. ¿No le gustó a los maestros eso? Los peones del centro, tan queridos. No entienden nada, los maestros dicen. Con esos dos hermanitos. ¿Querés cambiar, escorpión? ¿Querés cambiar, bandido? ¿Qué quieren? ¿De Géminis? Mirá, mirá, mirá. Con esos de Géminis ahí. La buena, la buena, Cacá. La buena, la buena, la buena. Mirá. Siempre encuentra comida, Cacá. Lo dele comer. Lo dele la comida. Es un experto. ¿Y eso? Mirá. Mirá. No se haga, Cacá. No permita, no permita. Morgan, se acaba esto. ¿Qué amenazás ahí? Se complicó, escorpión, ¿eh? Así es. Bueno, se acaba esto. ¿Se acabó? Se acabó. Ah. ¿Quiere cambiar ahora? ¿Te quieren piratear, Cacá? Empezó la gran pirateada, ¿eh? El escorpión es un experto. Es un experto. Mirá. Mate. Mate. ¿Qué dice Morgan enloqueció? Bueno. Los maestros piden la mejor, ¿eh? ¿Cuál es la mejor? Mirá lo que le dice. Vamos, Cacá. Ahí. Te encabernaste ahí. Vamos, Cacá. Mirá. La gran persecución, ¿eh? Persecución implacable. Persecución implacable. Torre en el aire. Mirá como resiste el escorpión. Oh. Y eso, mueve bien, Cacá. Cayó todo. Cayó todo. Cayó todo. Mirá. Se va una bala sin ningún... Nadie que lo detenga. Se van dos balas, ¿eh? Sí, 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 sí. Resistí, Cacá. Resistí. Resistí. Luchá por la tabla. ¿Cómo va a luchar por la tabla? Luchá, luchá por la tabla. No te encabernes. Mirá, mirá. Vamos, no importa, Cacá. No importa. Sí, mirá la técnica del escorpión. Se va, ¿eh? Se va a boxe, Cacá. Se va a boxe, sí. Ganó bien el escorpión. Qué monstruo. Un grande.